Se instituye la nueva diócesis de Siuna, que comprende los territorios de los municipios de Siuna, Rosita, Bonanza, Huaslal, Mulucucú, Prinza Polca, Bocana de Paibas, la Cruz de Río Grande, la Desembocadura de Río Grande, Puerto Cabezas y Huaspán. Al venerado hermano David Alvin Sainu Isidoro Capuchino, actual auxiliar de Urufi con el título de Giro de Marcelo, elegido obispo y pastor de Siuna, salud y bendición apostólica. Cuando se presentó el proyecto de la división de Bluefields, Monseñor Pablo lo presentó a los bispos de Nicaragua. Sin el apoyo de los bispos, el nuncio no habría prosiguido en presentarlo al Santo Padre. Yo había perdido toda esperanza de vivir la realización de este proyecto. Hace dos meses vino mi traslado y empecé ya a preparar mis últimos reportes. Cuando yo pensaba de irme, llegó, era muy breve el mensaje. El Santo Padre ha dividido el vicariato apostólico de Bluefields, creyendo la nueva diócesis de Siuna y nombrando como nuevo obispo de la nueva diócesis de Siuna, a su excelencia, rebrendísima, Monseñor David Sivich Sido. Muy bien, el nueva diócesis significa acercándonos más. Que consideramos que esto va a dar mayor atención a los católicos de esta región norte y nosotros estamos comprometidos con este pueblo, con la iglesia. Efectivamente tenemos casi un mes de coordinación, apoyando, respaldando a la iglesia católica. También, además de los compañeros ministros, delegados por nuestro comandante Daniel, compañera ministra de Gobernación y de Pesca, los alcaldes también, ¿verdad? Que conforman la diócesis de Siuna. En este caso estuvo presente el alcalde de Portocabezas, el alcalde de Bonanza, de Rosita, de Siuna, la alcaldesa de Prinzapol, que acompañando a nuestra iglesia. Pues estamos trabajando con el párroco y vamos a seguir trabajando para poder construir la iglesia, la catedral. La idea es que sumemos los esfuerzos, el esfuerzo que hace la iglesia y el esfuerzo que acaban en las instituciones para poder hacer ese sueño, también posible. Sabemos que una diócesis es no solamente el obispo. El obispo es uno que está al frente y representa al apóstol. Pero el Espíritu Santo va actuando en cada uno de nosotros para que seamos signo o sacramento de la presencia del Señor. Que por nuestra fe y nuestro amor, entonces la gente puede sentir que Dios está presente. Que hay confianza, hay amor entre nosotros. Y también hay como más de 700 capillas en todo este territorio. Entonces, y no solamente esto, sino una variedad. Tenemos una variedad también porque tenemos una gran riqueza natural. Bosques, ríos, mar, potreros, cultivos. Pero también tenemos los dos municipios más pobres de Nicaragua. Prensapoca y Huaspá. Entonces, y también tenemos gente del campo y gente de la ciudad. Tenemos gente de distintos partidos políticos. Aún distintas orientaciones sexuales. Y también tenemos partes donde han habido brotes de violencia. Grupos armados y también pleitos por tierras. Especialmente en la zona indígena. Me hace pensar, cuando estaba con el Señor Nuncio visitando unas comunidades. Dijo, un muerto es demasiado. Porque nuestro Dios es un Dios de la vida. Entonces, ¿cómo es que enfrentamos esta situación? Es una alegría en nuestra presencia. Es la cercanía, la solidaridad y la fraternidad que existe entre nosotros. Hemos venido manejando desde Managua. Ahora, 314 kilómetros. Pero lo hemos hecho con mucha alegría.